Pero oye, está muy ché con tus tortillas. Oye, ¿por qué todo está así? ¿Así es? A ver, échala. No la mierda. Oye, pero... Oye, cuñado. Me le llamen. Oye, cuñado. Yo pensé que iban a salir. Soy hombre. Sí, soy hombre, pero... Lo que quiero hacer es... ¿Por qué? Está cruzado. No, esta le va a faltar. ¿Por qué está esta? Mira. Tú me engañaste. Para el otro... Esta es la que quería hacer. Esta es la que quería hacer porque no... Yo lo hago en mi estufa, pero no lo puedo hacer. Ah, no, pero le vas a hacer escuchar. ¿Quién? ¿Quién? Quiero enfriar el... El caumal, pero no lo puedo enfriar, coño. Oye, ¿tienes papel para empujarlo? Sí. Para empujarlo. Hay un trapo. No, no. Está al revés. ¿Está al revés? Sí, sí, sí. Ay, tomate. Ya está encosado. Ah, oye. Sí, sí. ¿Qué? ¿Pero prendió la cocina? Ah, oye, sí, sí. ¿Hasta al revés este igual? No, ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Ya está sacando panza arriba. Ja, 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 ja. Uy, yo saco la mía al revés. A ponerlo se limpa. Mira, esta es la que te gustan los compadres. No, ya está al revés. ¿Hasta al revés? ¿Hasta al revés? Ja, ja, ja. ¿Usted viene? Carmas, el celular y yo. Ja, ja, ja. Me está enseñando el celular. Adriana, ¿me está enseñando acá o qué? No, ya lo voy a ir. No, ya lo voy a ir. Ja, ja. Pero esta mano no se cojo, coño. Pues que está... Tiene envase por dentro, tía. Tú, rías. Tiene envase por dentro, tía. No tiene envase por dentro. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Esa ahí tiene mi catarata. Ah, de catarata ahí, ja. No, no. No. No, no. No, 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 no.